El ejemplar del rancho Lucio Cabañas de Temas, apodado El Chantarrero. ¡Ale, ale! ¡Saludos, güeyes! ¡Vamos a ver el pleno de los preparados en el horario! ¡Eres un toro con el nombre y a la fama! ¡Y las armas en la coronaventa! ¡Es el Chantarrero del rancho Lucio Cabañas! ¡Orgullosamente de Temas y Cantar! ¡Distancia correcta, señores! ¡No se me acuerdan de Dios! ¡No se me acuerdan! ¡Ahora sí, se abran la reja! ¡Uy, señorita, caballo! ¡Y que pase lo que tenga que pasar, Richard Cabrero! ¡Ranca Calutis le da el primer pase! ¡Manuel Escamilla! ¡Asienta su saldo para la falla! ¡Ahora sí, un cobre, caballo! ¡Está el manejo de Chantarrero! ¡El rey Chantarrero del rancho Lucio Cabañas! ¡Ahora sí, ya la grado! ¡Es el chantarrero de la playera azul! ¡Es el chantarrero que lo lazo! ¡No se me acuerdan de no ser jugada! ¡No se me acuerdan de no ser jugada! ¡No se me acuerdan de no ser jugada! ¡Me salen de todo! ¡No se me acuerdan, muchachos! ¡Araso caído y atraso perdido! ¡No se me acuerdan de no ser jugada! ¡Todavía no se ha lanzado el camparrero! ¡Ay, está lanzado! ¡El todo no se la lo pegaba! ¡No está lanzado! ¡Hay que soltar! ¡No está lanzado! ¡No hay cambio de soltar! ¡Lo sabe! ¡Ay, se parece que ya lo ha lanzado! ¡Nada, no está lanzado, señores! ¡El camparrero todavía está libre! ¡Vuelta a ser enero, cámara! ¡Y le pasa! ¡Vuelta a ser enero, sí! ¡Sí, a ver! ¡Parece que sí lo tiene! ¡Parece de oro! ¡El nuevo cámara! ¡Vuelta a los dos veis! ¡No está enero, está enero! ¡Ay, ay!